¡El Plaguita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Y por qué chistes esto? Que la tucha es rápida en la posición de modelaje ¿Ajá, es tu video yo? Hola, don Pau. ¿Cómo estás? Sí, nos han acompañado. ¿Tenía días que no nos acompañaban con vosotros? Bastante, tenía. Hasta el lunes. Que no haya venido, ¿verdad? No, no. La Yasi también no podía venir en estos días. atrás, por eso no había venido él y no había grabado con nosotros. El único niño que hace falta aquí es Ever Kiko. ¡Ah, sí! Pero ese no hace grandes órdenes. ¡Ajá! Y la M. Ajá, también. Hay el de la Blanqui que ya casa. ¡Ah, sí! Él va a ser el junior, el pequeño. El jueves va a nacer. ¿El jueves va a nacer? Ya. ¿Sí? Nosotros estamos socando para que nazca ahí el niño, ¿verdad? Es que... Tengo que conocer. Lástima que estaba allá. Hasta en julio va a nacer. ¿Eh? No, en julio va a venir. ¿Eh? Julio va a venir. ¿Eh? Mi papi. Salud, dice la Yohana. ¡Salud! Miren, la Ticha está diciendo que ella debe dinero. Ticha. ¡60 dólares! Miren, dice que debe 60 dólares. ¡Eh, Ticha! Y miren, ¿con quién se iba a jaranar? ¿Con quién? Con el gordomeño. ¡Ahhh! ¡Ay, Ticha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No, es que un día... Un día que... Es que un día que fuimos a comprar los chocos, ¿se acuerdan? El día que habíamos ganado 25, la señora no tenía vuelta. Ajá. Entonces vino... Y ahora, como yo no andaba cargando mi cartera, él me dio 2.85. Ajá. ¿3 dólares de chocos? ¡10 dólares! ¡15 dólares de chocos! Bueno, pues entonces vamos. ¡Vámonos, don Alec! ¡Salud, papi! ¡Salud, papi! ¿De la Melissa? ¿Sí? No lo conozco bien. ¡Salud, papi! No iba, pues. ¡Yo sé! ¡Salud, papi! ¡Salud, papi! ¡Salud! ¡Caminemos, papi! ¡Caminemos! Ahorita le quiero hacer ejercicio. ¡Ah, usted es bien mala, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me cuenta de bueno, Felisa? ¿Felisa? ¡Muña Melisa! ¡Muña Melisa! ¿Quién me cuenta de bueno? ¡Dígame! ¡La mía cuateada es para dónde va! ¡A cocinar, dice que va en la calle! ¡A ver a dónde! ¡Ah, pues! ¿Qué le cuento de bueno? ¡Sí! ¿Qué le cuento de bueno, pues? ¡Nada aquí! ¡4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Oye! ¡Caminemos! ¡Eso no! ¡Bueno! ¡Lo que le cuento de bueno, así, pues, alto, bonito! ¡Ah, bonito! ¿Qué? ¡Que me gusta la naturaleza! ¡Ah! 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 ¡Punches! ¡Ah! 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 ! O discurso química, mi mamá, mi mamá! ¡Ah! нем stuck! ¡Ah! ...no me quedan mis hermanos porque después viene mi papi vos pegá'e. ¡Ajá! No, es que a mí, mi papi, mi mami sí me ha pegado, mi papi nunca me ha pegado. A mí mi mami solo una vez me pegó, que yo me acuerde. Reina, ¿con qué me pegó? ¿Con qué? ¿Una chililla? No, con un papá de diario me pegó. ¿Y a mí con correo y el caballo? ¿Qué? No, fíjate una vez que yo andaba, la mañana andaba en una bicicleta y andaba un niño que se llama Dardo, ahí por la casa va, y yo la reempujé y se cayeron los dos, y mi madre se enojó porque Darwin lloró, y lo dijo, ¿y a ustedes quiénes han dicho que andan en bicicleta? Y ella agarró un cincho, y yo salí corriendo para la puerta, me dijo, no, vas a venir, no, vas a venir. Y entonces vine y yo fui, ahí donde ella, y tenía gran cincho, y a mí me pegó ya la nana y él. Pero nosotros, las dos hermanas estábamos llorando detrás de la casa. Ay, no. Sí. Porque no queda pena cuando le pegan delante de todos los amigos, porque ellos jamás se quedan haciendo para abajo, pero piensas que antes me acuerdo que... No, piensas, mira, cuando los amigos les ve a uno que les pegue, ellos se burlan de uno, pues. Ajá, se burlan para ella cuando se ven las mamás. Ajá. ¿Por qué tienen miedo que todavía lo hacían en la cama? Ajá. ¿Ya hay cansa para la mina? Sí. Yo me acuerdo que antes, los papás aquí les pegaban más a uno. Ajá. Siempre yo tenía mi abuelita, como ella tenía una nieta con ella, se llama Carla, por cierto. Ey, no, yo. Amigo para Carla, que siempre también nos ve. Gracias, chicha. Y entonces, se van a creer que ella no le hacía caso a mi abuela. Ajá. Y una vez mi abuela le iba siguiendo. Ya nos pasamos del terreno. No, porque le iba a pegar, porque no había hecho algo. Ajá. Y una vez mi abuela salió corriendo, y mi abuela agarra una piedrita, quizás como así, oye, quizás así era la piedrita, y cada chiquita. Y la Carla iba corriendo y mi abuela que se la tira, y cada abuela le dan hasta de aquí. Y no. ¿A dónde? En esta parte de aquí de la frente, que tiene la cicatriz, pero no así la piedrita, pero como con la falta, y le sale el poquito de sangre así, mire. Y mi abuela después, que le quería pegar, ella la estaba curando. Y le decía, ay, perdoname, le decía mi abuela. Y porque nos vamos a ir al fin, nos dijo saludos, patrón. Cuando vengamos, vamos a pasar. Vamos, pues. Sí, porque ahorita que subió para arriba no me dijo nada. Miren, Mélisa, los mamones. Miren, Mélisa. Ya hay mamones, ¿verdad? Miren, Mélisa, mira los mamones. No, mira, tíche. Allí ya hay mamón, ve. Tíche, déjame enseñar, ¿por qué le caen? Tíche, déjame enseñar. ¡Eh! Mira, los voy a botar, ¿por qué los voy a cortar y me los voy a comer? No, pero no están grandes. A mí me gustan los mamones de la Johanna, cuando hacen mangonías. Ajá, las hacen dulcitas y grandes mamones así. Ahí les voy a dar cuando yo esté amando los mamones. No, pero no los de mamones, de las mangonías de mamón. De las mangonías de mamón. ¡Ah, sí, o sea! Ya calabritos son. No, son dulces, dulces. ¿Por qué son dulces? Dije que cada vez que echa el palo, dije que una libra de azúcar la va echando. No, sí, dicen que pueden echarle azúcar a los palos para que se... No, pero los mamones donde la abuela, pues, las son tan ácidas. Pero no, los mamones donde la Johanna son dulces y grandes mamones. Y carnudos, por cierto, papá. Así son. Hagan mangonías, cuando estén grandes, haga las mangonías. Y echarle azúcar. Dos horas cada una. ¿Cuántas que yo las deje ahí en la rafi? Cuando vayamos a ver, las ha comido todas. Ajá. Caminemos. Donde mi abuela y Juana son así, ¿verdad? Ajá, bien, chiquita. Pero así son ácidos. Sí, yo ya los hago. Y ya, no me juelan. Pero, ¿sabe qué? Yo soy bien así, porque los limones son tan ácidos. Y yo los pelos, le he echado a él, me los como. Y los mamones no. Igual que yo, fin, que mango puedo comer ácido. Y me gusta el mango ácido. Pero naranja no puedo comer ácido. No me bajan las naranjas ácidas. Les voy a dar un poco que si es un cita señor que allá por Rosario y queda, vas a ver, no te acordás. Nosotros no, nos hicimos conserva, ¿no? No, son de otro. Bien, así. Ay, la conserva. Carro, carro, carro. Está bien buena. Carrica. Sí. Bien. Va, pues caminemos. ¿Dónde puede mamones? Ah, va. Señor. Ajá. Mírate. Ya, ahora dan la grande posada, pa. Ajá. Sí. Grande posada. Mira, Melisa. Ayer en la noche estaba haciendo frillito, va bien rico. Ah, sí. No, ya no sentí. Yo como... Es bien rica la brisa, le digo. Ah, sí. Yo como con la Nayeli me quedo ahí en la cama, con aire acondicionado. La Nayeli me quedo aquí, quédate, pues, por invés en el suelo, me toca. No molestes ni te voy a dar, te voy a ir en mi cama, por dormir. Mira, yo este, puse un invento, iba. Puse unas peluchas grandes que Nano le dio a ella en el suelo y puse cobija. Y entonces ahí, ahí me iba a quedar y dijo la Nayeli, me das lástima, fíjate, mejor quédate aquí en la cama, vaya, gracias, le dije yo. ¿Cómo vas a...? No te das lástima. Ajá, y me dijo cómo... No sientas que hay un puro. Sí, sí, sí. No, porque mi hermana no es así. Y me dice, ¿cómo vas a creer que yo bien tranquila va a dormir en mi cama? Yo soy la víctima, la víctima. La víctima. ¿Qué se llama? ¿Ya vio las grandes ginas que han del pollo? Sí. Sí, las ginas a mí me quedan pollo. Esas ginas son del pollo. Ah, del pollo. Sí. Miren, miren. Miren una pregunta y los pollos se ponen. ¿Ginas, pues? Sí. ¿O cuáles están dientes? Ah, pollo. Bueno, pues, Junior, regresamos en el siguiente video. ¡Haló! 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 ¡Haló!